¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros seguidores? Estamos en vivo en Issa Motors. Otro día más festejando nuestro aniversario número 20. Hoy estamos en Issa de Zara. Pues ya lo sabés, ayer te lo avisamos y vamos a ir a todos los Issa Motors. Mañana también tenemos punto y el sábado también, así que prepárate. Vamos a ir por la victoria el día de mañana y el sábado también, así que... ¡Ovalo! Prepárense para mañana, luego la regla y las Américas. ¡Es para el sábado! Bueno, hoy seguimos premiando a todos nuestros clientes porque Issa Motors cumple 20 años. El día de mañana, 15 de febrero, cumplimos 20 años con todos ustedes y seguimos premiándoles con otro reto. Hoy vamos a tener un mega sorteo aquí en Issa Motors. ¡Sárate! Vamos a estar sorteando con todos nuestros clientes, por ejemplo, revisiones con escáner, totalmente gratis. Lavado premium, limpieza doctorador, limpieza de inyectores, trío electrónico, luz electrónico y un montón de premios más que no te lo podés perder. Además, Marge, me contaron que tenemos un sorteo impresionante virtual el día de mañana. ¿Cómo participamos? ¡Así es, Danito! ¿Cómo están, chicos? Todos los que están conectados en el día de hoy a todos nuestros fans de Issa Motors. Bueno, les cuento y pico siempre el sorteo del día de mañana. Mañana se tienen que conectar en nuestras redes sociales. Así es como les estamos haciendo ahora. ¿Y qué tienen que hacer? Podemos hacer un comentario, dar una experiencia que hayas tenido aquí en Issa Motors. Por supuesto, nosotros felices y contentos de ver todas las experiencias que hayas aquí. Y bueno, te cuento, vos puedes jugar al sorteo para que se esté cumpliéndolo. Así de fácil. Tenemos premios increíbles. Ya sabes, aprovechen y conecten en nuestras redes sociales. ¡Dale, Danito! Claro que sí, aparte preparate, porque en breves momentos nos vamos volando para Issa Motors del Bosque. Preparate y saberte que en unos minutos llegamos con este sorteo alocinante. Marge, tenemos unos premios de locura, unos precios de locura el día de hoy y el día de mañana. Contanos un poquito. A ver, Danito, te cuento. Mira, tenemos lavado de auto desde 5 soles. Apunta a eso, desde 5 soles. También tenemos todas nuestras revisiones de frenos desde 15 soles. ¡Es espectacular! Además, tenemos todos los vestidos electrónicos de 50 soles. También tenemos evaluación general de 40 soles. ¡Ajá! Unas precios increíbles y también te cuento. Hoy tenemos 20 soles de descuento en lo que es afinamiento. Así que, espera, vete volando ya y celebra con nosotros los 20 años de Issa Motors. ¡Curro! Gracias a los lindos ahí. Para todos los... Para Bar, Bar Winman. Para Bar... Winman. Winman. Bar Winman. ¿Dónde es Perci Sandoval? Y para Perci Sandoval, ¿sabes? Súper vecino. Acá te mando un vecino. Y bueno, si puedes, vete volando acá a Issa de Sara. Bueno, ya lo sabés. Ya te informamos. Preparate para el sorteo virtual del día de mañana, 15 de febrero. Tenés que hacer un comentario en nuestra fanpage. Un comentario de tu experiencia vivida en Issa Motors. No vale comentar cualquier cosita, Marge. Solo tenés que comentar experiencias vividas en Issa Motors. ¿Cuánto tiempo hace que sos cliente? Por ejemplo, ¿cómo es tu atención cada vez que en Issa Motors? ¿Cómo se te deja un garrito cada vez que sale del servicio en Issa Motors? Comenta y con esa suficiente para que participes de nuestro sorteo virtual. Tenemos unos mega premios, Marge. Cualquiera de los servicios que ofrecemos en Issa Motors. Desde pintado a un carro completo. Conversión en un KTB. ¿Qué les ve? No sé, para poder ganar unos premios almacenantes. No te lo pierdas. Bueno, bueno. Vamos a continuar entonces con algunos saluditos. Porque me damos saludos por ahí. A ver, Marietto, dime si hay que hacer. Hacemos sorteo, hacemos sorteo. Ah, ok. Vamos entonces a continuar con el sorteo. Vamos con el sorteo. Un beso a Leandro Sumire. Ajá. Un beso a Leandro Sumire. Y gracias por estar conectado con vosotros con Issa Motors. Vamos entonces a la luna con el sorteo. Claro que sí. Prepárense todos los clientes que están presentes. No se vaya, maestro. No se vaya que empezamos con el sorteo ahorita mismo, nada más. El primer ganador se va a llevar a una regulación de frenos totalmente gratuita. Gracias a Issa Motors. A ver, ustedes tienen atención a los clientes que están presentes. El ganador del ajuste de frenos y regulación de frenos es Marco Antoni Mendoza. Está presente Marco Antoni Mendoza. ¿Sí? ¿Caballero usted? Marco Antoni Mendoza. No, vamos con otro marzo. A ver, a ver. El primer ganador del ajuste de frenos, Juan Fentes. Juan Fentes está presente. Me voy enamorando. Juan Fentes está presente. ¿Sí o no? No. Vamos con otro marzo, al toque. Lo que pasa, marzo, que te cuento. Venís a votos. Atentemos tu vehículo tan rápidamente. Que al toque, asuma que salve usted que podés ir a seguir chapeando. Ya lo sabés. Vení a Issa Motors. Nos encontramos ahora en Zara que nos vamos en tres minutos al bosque. Bueno, ganadora en este caso del ajuste de frenos es Gatti Romero. Gatti Romero, presente. Muy bien, un aplauso para Gatti. Hola, Gatti. ¿Cómo están? Buenos días. Adelante. Allá adelante de nuestra pibriona de Mariela y Gatti. Gatti, te vas a dar esto para tomar más una foto con esa cámara. Mirá. Gatti, te pregunto brevemente. ¿Cuánto tiempo hace que son clientes de Issa Motors? Qué bueno, primera vez que hoy viene Gatti. Ya se está llevando un premio por Gatti. Estamos presentando 20 años de aniversario en Issa Motors. Y queremos regalar a todos los clientes, a los más antiguos y por supuesto a los más nuevitos como vos en este caso. Así que felicitaciones. Te invitamos a pasar con mi compañera para que puedas tramitar tu premio. Y te esperamos y ojalá sean muchísimos años en Issa Motors. Gracias. Seguimos. A ver, vamos a botar un saludito. Marge, mandale un besito a Julio Coscoso. Ahí está un besito. Julio Coscoso que se va a su peso de Mariela. Y bueno, seguimos. Vamos con otro sorteo, Marge. Dale, dale. Vamos a ver cómo y sorteamos ahorita. Ya tenemos un número. A ver, a ver. El ganador del próximo premio sorpresa, eh. El ganador del próximo premio sorpresa es Reisner Trujillo. Y se ha ganado un premio sorpresa que todavía no lo vamos a declarar hasta que el ganador esté aquí frente. Walter Trujillo está presente. Walter Trujillo. No, va a tener otro marge. Lo digo o no lo digo el premio. El ganador del premio sorpresa es Cristian Orellana. Está presente. Venga, maestro. Venga, Cristian. Se ha ganado un premio sorpresa. Marge, no le digamos el premio todavía, eh. Felicitaciones, Cristian. Les felicita. Te lo contratriciona, por favor. Maestro, te ha ganado un premio sorpresa que todavía no te lo vamos a decir. A la junta de tres, Marge. Uno. Es. Y tres, dale. Una limpieza de inyectores totalmente gratis, Cristian. ¿Nos realiza una fotito? ¿Dicó qué? Vamos a hacer una foto así, mirá. A esa cámara. Sí, Cristian. Cristian, nos hacemos una preguntita breve. Queremos saber qué servicio viniste a realizar a Isamoto del día de hoy. Para sol, para llantas y balanceo. Bueno, te acabás de ganar, Cristian, una limpieza de inyectores. Gracias a Isamoto. Un agradecimiento que quieras decir. Bueno, esperemos que sean muchos años más juntos. Muchas gracias, Cristian. Pájense con mi compañera para tramitar su premio. Gracias, Cristian. Me voy a mandar a Luis Saludito. A ver. Le mandamos un saludo. A... El Cita Ra. A Jorge Luis Román Uribe. A Jorge Luis. El Cita. Yo le mando. El Cita, un beso para vos que nos estás mirando. Ya lo sabés. En breve minutos estamos en Isa del Bosque. Vamos por otro, Marcio. A ver qué premio sorpresa también. Qué premio sorpresa. Mejor lo digo. Un fútbol electrónico, Marcio. Vamos por un fútbol electrónico. Quien se ganó el fútbol electrónico es... Daniel Castro. Está presente. Daniel Castro. Daniel Castro la una. Daniel Castro la dos. Ahí está. Venga, Daniel Castro. Se ha ganado un fútbol electrónico. Ya va a ser ahora cómo le va. Felicitaciones. Maestro se ha ganado un fútbol electrónico. Le pedimos una fotito. A ese teléfono, por favor. No sé. Porque en la calle mucha compé. Es que siempre lo bueno se conmigo. Muchas gracias. Daniel, te hago una preguntita al toquecito. No te quitamos mucho tiempo. Quisimos saber, Daniel, cuánto tiempo hace que sos cliente de esa moto. Realmente. Hace un año. Hace un año. ¿Y qué tal la tensión que resolviste en esa moto, en ese negocio, en tu carro, en qué tal? Me recomendarías. Y aparte es un servicio veloz, eficiente y con personal altamente capacitado. Daniel, muchísimas gracias, felicitaciones. Paso a mi compañera a tramitar tu premio. Muchas gracias, Daniel. Vamos, todo el de Marce. ¿Qué te ganamos? Vamos con el último premio del día de hoy, Marce. Es una evaluación general. Acordate, comunicate al 6604600, al Concentre Risa Motor. Y vamos con el último premio del día de hoy. El ganador es Santiago de Rubio. Está presente. Aplausos, bien Santiago de Maestro. Bien animadísimo. Último premio del día de hoy. Aquí, en Isa de Zárate. Pero en minutos más, nos vamos volando a Isa del Bosque. Maestro. Felicitaciones. Se ha ganado una evaluación general para su carrito. Bueno, una fotito a esa cámara, por favor. Buenísimo. Daniel, hacemos una breve pregunta rápidamente. Santiago, perdón. Me quedé con el nombre del participante anterior. Santiago, ¿cuánto tiempo hace que sos cliente de Isa Motors? De cada abierto, se entiende de aquí, de Zárate. Hace muchísimo. Bueno, ¿cómo es el servicio? ¿Cómo es la atención que recibís siempre que abrís aquí? A Zárate. Todo bien, todo. Bueno, nos alegramos. Esperamos que sean muchísimos años más. Santiago, invitamos a nuestra compañera aquí a la izquierda para poder tramitar un premio. Ya lo sabés. Terminamos aquí en Isa de Zárate. Nos vamos al bosque. Mariel y yo. Nada, no. Nos vamos enseguida a preparar Isa del Bosque. Te quedamos. Te quedamos. Gracias por ver el video.